La Embajada de México en Bolivia ha denunciado este sábado que se mantiene un importante dispositivo de vigilancia policial en torno a la Residencia Oficial de México en La Paz, que incluye el empleo de drones para vigilar lo que ocurre en el interior del inmueble. La Embajada de México en Bolivia ha publicado en su la cuenta oficial en Twitter una serie de imágenes y un vídeo en el que aparecen estos aparatos sobrevolando el edificio oficial de residencia de la Embajadora Mexicana, María Teresa Mercado. En la residencia se encuentran en calidad de asilados nueve altos cartos de la etapa del presidente Evo Morales, exiliado en Argentina. Entre ellos están los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Cultura, Wilma Alanoca, buscados por las nuevas autoridades bolivianas instauradas tras la dimisión de Morales, forzada por las protestas y la presión policial y militar, continúa la vigilancia sobre la Residencia de México en Bolivia. PIC.twitter.com barra HD89FGBTBB Embar de México en Bolivia Arroba en BAMEXBOL December 28, 2019 Morales ya había denunciado a través de Twitter el uso de drones para amedrentar y poner en riesgo la seguridad de los asilados y ha señalado que ello supone una violación del espacio aéreo de la sede diplomática mexicana. El pasado lunes México cifró en 150 el número de policías desplegados en torno a la sede diplomática y ya el viernes los agentes bolivianos impidieron el acceso a la Residencia Mexicana a dos vehículos diplomáticos de España. El gobierno boliviano sostiene que intentaban evacuar a los exaltos cargos, pero Madrid lo niega. Los drones que en este momento sobrevuelan la Residencia Oficial de México en Bolivia PIC.twitter.com UZV4WJPDS Embar de México en Bolivia Arroba en BAMEXBOL December 28, 2019 Arroba en BAMEXBOL